Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo para el canal y en esta ocasión estamos en Illusion Connect, no Jero Kantares, obviamente. Y hoy quería traeros este vídeo, ¿vale? Porque, bueno, quería hablaros un poquito del juego y de lo que se viene al canal. Para empezar, como estáis viendo, seguramente, si no lo he puesto en el título os lo digo ya, seguramente este juego lo acabe subiendo más regularmente al canal, como el tema de Jero Kantares. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a Rito, ¿vale? El gran Rito, tengo que hacerle mención a él, me han ganchado este juego. Es un juegazo, sinceramente, es un muy buen gacha. Y hoy, en el vídeo de hoy, básicamente vamos a estar viendo el porqué, ¿vale? Vamos a estar viendo un poquito cómo es el juego y vamos a hablar sobre todos los aspectos que tiene el juego, ya sea tanto PvP, tema de banners, por ejemplo, invocaciones, y también el tema del gameplay. Vale, empecemos. Vamos a hablar un poquito del tema del juego. ¿Sobre qué trata el juego? Pues básicamente es un gacha de waifus. Básicamente se centra en waifus, ¿vale? Donde puedes tener incluso citas, puedes, obviamente, jugar con ellas, ¿vale? Jugar con ellas, a ver, por favor, tengamos un poquito de dedo de frente y entendamos que jugar con ellas es jugar en el juego, ¿vale? Jugar de gameplay. Vale, vamos a enseñaros, bueno, voy a enseñaros, mejor dicho, el tema de los personajes. Como estáis viendo, ¿vale? Bueno, hay distintas rarezas, ¿vale? Lo típico de SSR, SR y R, ¿vale? Que R sería, pues, la peor, ¿vale? Obviamente los mejores personajes son SSR. En mi caso, bueno, lo estáis viendo aquí los que tengo. Y la verdad que el vicio que tengo yo con este juego es insano. Vamos a explicar un poquito, como yo digo, llevo dos o tres días solo jugando al juego. O sea, que tampoco es que sea yo un experto. Intentaré, antes de que traeros vídeos en plan explicando cosas o haciendo eventos o alguna cosa así, intentaré aprender y mejorar un poquito, ¿vale? En el juego, antes de traeros vídeos. Vale, el tema de personajes. ¿Cómo va el tema de los personajes? Bueno, pues se pueden subir de distintas maneras. Tenemos lo que es, sería el nivel, ¿vale? El límite de nivel. Que como estáis viendo, bueno, pues cambia los colores, cambia, bueno, sube el límite de nivel y en ese momento, pues, también sube lo que es el límite de las estadísticas. Luego tenemos el tipo, bueno, los prismas, que son básicamente los dupes, ¿vale? Los dupes del personaje. No es necesario sacar los dupes del personaje, los banners, porque también podéis farmear los fragmentos. Ahora lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero también se pueden farmear los fragmentos de los personajes. Como estáis viendo, yo con Maki tengo 6 fragmentos. En el momento que llegue yo a 60, podré subirle una estrella. Y ojo, las estrellas están muy, pero que muy rotas en este juego. Y luego tenemos el tema de las builds. Los personajes se pueden llevar con builds, ¿vale? Como estáis viendo aquí, pues yo llevo esta, básicamente porque es la que me da más poder, ¿vale? Pero yo ahora mismo no tengo ningún tipo de build con los personajes porque necesito farmearme builds. Y no puedo porque ahora mismo tengo muy poco nivel y muy pocos recursos. Tengo que seguir aumentando el nivel de los personajes y tengo que aumentar también todo. Así que de momento, obviamente, no me puedo farmear las builds como debería de ser. Pero que sepáis que está también el tema de las builds para los personajes. Hay distintos tipos de personajes, ¿vale? De distintos tipos de clases. Que en este caso están las de daño a un solo target, ¿vale? A single target, como es por ejemplo Maki, ¿vale? Que son los de la clase de la espada. Que básicamente tienen mucho daño a un solo enemigo. Por ejemplo, yo que sé, con la habilidad única que tiene. Pues estáis viendo que hace a un solo enemigo 400% de daño. O sea, es una locura, ¿vale? Y tiene, bueno, dependiendo del personaje, distintos tipos de habilidad. Luego están, vamos por aquí atrás, están los tanques, ¿vale? Que son por ejemplo como Selena o Kiraya. Pues como es de esperar, son básicamente clases que están especializadas a tanquear, ¿vale? A tanquear y a tragarse todos los golpes. Luego están los killers, ¿vale? Aquí tenemos uno. Luego están los de daño en área, ¿vale? Que es como por ejemplo Yuffie, ¿vale? La waifu suprema. Luego tenemos a daño en área, pero que se tratan de meter debuffos o de meter stuns, por ejemplo en el caso de Beatriz. Y luego tenemos, creo recordar, si no había, si no recuerdo mal, por ejemplo Aswaya, ¿vale? Que son estos que son como de luz. Que son personajes que pueden invocar unidades, ¿vale? Invocar unidades en el campo de batalla. Por ejemplo, Aswaya, si no recuerdo mal. Vale, a ver, creo que era esta. Sí, aquí está, ¿vale? La única es lo que hace Aswaya, invoca pesadillas errantes de la puerta del vacío que vagarán por el campo de batalla. Como estáis viendo, bueno, pues hay variedad, ¿vale? De clases de personajes. Luego había otra más, que era una así como tipo esta. La Amon. Esta no me acuerdo que hacía esta clase, ¿vale? Es una clase especial. A ver. Vale, en este caso, por ejemplo, este personaje lo que hace es abre el sarcófago del faraón y revive a un aliado muerto con un 30% de vida y 800 puntos de ira. En este caso, bueno, este personaje está muy bien, pero hace como habilidades diferentes, ¿vale? No sé en qué se revive. Uy, perdón, no sé qué se revive. No sé en qué se especializan este tipo de personajes, ¿vale? Este tipo de clases. No, no lo sé, pero bueno. Bueno, vale, vamos a ver otro tema del juego, otro aspecto que es básicamente el tema de los banners, el tema de invocar. En este juego hay distintos tipos de banners que están, bueno, se diferencian en seleccionados, ¿vale? Como estáis viendo que es el de Maki, por ejemplo, o el de Eduardo, por ejemplo. O luego tenéis también los de Rate Up, como es en el caso de, por ejemplo, en el juego de Hero Cantares, que pasa igual. ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles son los peores? Desde mi punto de vista, los mejores son los seleccionados. Sus tickets cuestan más conseguirlos, pero te garantizan personajes. Por ejemplo, cuando haces los dos primeros multis, te garantizan un personaje SSR, de los que hay en el banner. En el caso de Maki, en el caso del banner de Maki, hay cuatro personajes SSR, que son Maki, Varinas, Selena y Gagak. Y obviamente, en los seleccionados, lo que pasa es que el personaje que es seleccionado, pues tiene un 40% de probabilidad de aparecer, ¿vale? en función a los demás. Luego, tenéis, en las siete multis, ¿vale? O garantizan básicamente el personaje que es seleccionado. Pero siete multis son 70 tickets. O sea, es una locura, ¿vale? 70 tickets de estos son muchas gemas y ahorrar mucho, la verdad. Y luego tenemos el tema de los Rate Up, que en los Rate Up, lo que pasa es que no te garantizan ningún personaje, literal, no te garantizan ningún personaje, pero tienes más Rate Up para los dos personajes que te salen aquí. Yo, desde mi punto de vista, yo prefiero gastarme las gemas en estos, la verdad. Pero bueno, tener en cuenta que estos tickets os los regalan como churros, ¿vale? Los boletos de invocación normales os los regalan como churros. Así que si os sale algún personaje chulo, que a mí en mi caso, pues, me salió Kiraya, pues bien, si lo sacáis de puta madre, si no, pues nada. Y luego también hay banners, que son especiales, que son el tema, por ejemplo, de PvP, el tema del banner del gremio, ¿vale? Y el banner de aquí, de un modo PvE, que este también bastante chulo. El banner premium y el banner premium de equipo, ¿vale? Al tema de gameplay, ¿qué es lo más chulo de este juego? Este juego tiene una cosa guapísima, que yo creo que es de lo mejor que tiene y deberían aprender muchos gachas, que es el farmeo instantáneo. ¿Qué es el farmeo instantáneo? Pues que tú, por ejemplo, te vas a pruebas, ¿vale? Y dices, hostia, quiero farmear botellas de experiencia, ¿vale? Los libros de experiencia típicos para subirle el nivel a los personajes. Pues como estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, tenemos aquí lo que es la experiencia, aquí el oro y aquí, por ejemplo, unos cristales, que esto es para otra cosa que veremos más adelante. Por ejemplo, quiero farmear oro, pero es que me da mucha pereza hacer la misión y demás. No pasa nada. Este juego tiene, como ya he dicho, farmeo instantáneo. Tú le das a saltar, ya está, y te lo farmeas. Y ojo, que te va dando fragmentos de personajes. Sí, sí, de SSRs, de SRs o de Rs. Pero aquí no es donde se farmean los fragmentos SSR, sino donde por excelencia se farmean es en otro sitio, ¿vale? Pero aquí también te pueden dar. Por ejemplo, le vuelvo a dar, en este caso no me han dado, ¿vale? Vamos a intentar darle otra vez, a ver si me sale. Ahí está, en este caso me han dado dos de R, ¿vale? De Carol, en este caso. Bueno, acabo de subir de nivel, mira, perfecto. Vale, vamos a ver el gameplay, chicos, que es lo que quería enseñaros. Yo que sé, vamos a jugar una de estas. ¿Vale? Vale, por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer esta, ¿vale? Son desafíos, ¿vale? No son misiones normales. Y esto sería lo que es el grupo, ¿vale? Básicamente, los grupos, como estáis viendo, el grupo se divide en 10 personajes que podéis llevar. En mi caso, bueno, hasta que no llego al nivel 40 no puedo tener los 10 personajes. Ahora mismo solo puedo llevar 8, pero bueno, acabáis llevando 10, ¿vale? Como estáis viendo, en la partida lo que más te importa, ¿vale? Lo que es más interesante es que los personajes tú los vas invocando al campo de batalla. Los vas invocando como si fueran cartas y se invocan con energía. La energía se va recuperando, ¿vale? En el tema del campo de batalla, ¿vale? A medida que va avanzando la partida, pues se va regenerando los cristales que son la energía esta. Cuando tengas la energía suficiente para poder invocar cada personaje, por ejemplo, en el caso de Maki es 12, en el caso de Saya, por ejemplo, es 10, este que estoy viendo aquí y los demás personajes cada uno lleva su energía paralela. Vamos a ver el combate para que lo veáis. Vale, creo que no llevo el equipo recomendado, creo que no llevo el equipo recomendado para este desafío, porque aquí en este desafío se especializa en daño en área. Vale, vamos a darle en pausa. Vale, aquí está. Como estáis viendo, ¿vale chicos? Bueno, es que no puedo ponerlo, tío, para que esté parada la partida y no me salga esto, tío. Bueno, no, bueno, da igual. El caso, aquí abajo os van a salir 4 personajes, en mi caso, bueno, estáis viendo que salen estos 4, pero es random, es totalmente random. Del grupo que tengáis os van a salir cada partida nada más empezar 4 personajes. Pues esos 4 personajes vosotros elegís uno, el que queráis, por ejemplo, voy a elegir yo al tanque, que es Kiraya en este caso, y lo agarráis y lo invocáis donde queráis, ¿vale? En mi caso lo voy a agarrar aquí, ¿vale? En el medio porque es el tanque para que cubra al líder. Ahí está. Y automáticamente, como habéis visto, en el momento que sacáis un personaje automáticamente hace su habilidad especial, ¿vale? En mi caso del tanque pues ha tirado el espadón ese de fuego. Está bastante chulo el gameplay, ¿vale? El personaje, el líder también tiene habilidades. Lo importante de las partidas es que el líder no muera. O sea, con que el líder no muera, ¿vale? Ganáis las partidas. Bueno, eso y obviamente derrotando al líder enemigo. Simplemente eso. Lo vais a ver aquí, ¿vale? Vamos a jugar un poquito. Vamos, yo que sé, voy a invocar pues a esta tía. Yo que sé, vamos a buscar a esta tía. Se me ha pasado el tiempo, no me he dado cuenta, la verdad. No, no, esta la perdemos, ¿vale? No se ha perdido mira de milagro. Vamos a tirar esta por aquí. Quizás os pueda parecer el gameplay un poco pocho, ¿vale? Pero ya os digo que es adictivo, ¿vale? El juego es adictivo, os lo digo yo. Vale, vamos a tirar esta aquí. No va a dar tiempo a matarlos, ¿eh? Si veis el gameplay quizás os puede decir, bueno, os puede parecer un poquito al azul lane, ¿vale? Vamos a utilizar esto. ¿No veis? Y se va recargando aquí la energía, ¿vale? Pues la energía luego la utilizáis para ir invocando personajes. En mi caso, bueno, yo ya no puedo invocar más personajes, ¿vale? Vale, yo que sé utilizar eso. Y hasta nos hemos pasado la stage. Ahí está. Como digo, a lo mejor os puede parecer un poquito pocho, ¿vale? El tema del gameplay, pero de mi punto de vista el juego está muy bien, está muy, pero que muy chulo, la verdad. Porque, como digo, tiene puntos muy buenos. Tiene el tema del farmeo que se farmea muy rápido, o sea, básicamente instantáneo. Puede gastar toda la energía en cinco minutos a la hora de darle click. Yo que sé, te vas por ejemplo a la historia, ¿vale? Yo que sé. Y quieres farmearte por ponerte. Yo que sé, mira, me voy aquí al capítulo ocho, ¿vale? Y me voy, a ver, uno que haya por aquí arriba, yo que sé, este, ¿vale? Que te da, bueno, yo que sé, aquí que te da pociones. Pues tú vas aquí y le das, venga, desafío, asaltar no sé cuántos, yo que sé, le voy a asaltar uno, ¿vale? Y automáticamente te farmeas ese stage en un momento, ¿vale? Y gastas todas las estaminas que tú quieras. Está bastante bien, de mi punto de vista, es algo que necesitan los gachas, ¿vale? Porque los gachas, como sabéis, son juegos esclavos que necesitas estar todos los días jugando y es algo muy importante. El tema de los raids y que te garanticen personajes también está muy bien. El tema del PvP, algo también que es muy bueno y es lo último que os voy a decir sobre el tema del juego y por lo que me he enamorado es que tiene PvP con amigos en tiempo real, ¿vale? Sí, sí, como estáis escuchando. Vais aquí, por ejemplo, al PvP y aquí invitáis a alguien, ¿vale? Yo que sé, a alguien que tengáis en amigos o incluso en el clan, ¿vale? Y le dais a invitar. Está bastante chulo, a ver si este acepta, yo que sé por poner. Si no, pues nada, no pasa nada. Y esto se pueden hacer cosas bastante interesantes como por ejemplo el tema de torneos y demás. Pero bueno, está bastante chulo, chicos. Me ha gustado, la verdad, el juego, me tiene muy enganchado y como digo, seguramente acabe trayendo más vídeos sobre el juego pero antes que nada quiero pediros primero, el juego ha salido hace poco, hace dos semanas o tres creo que ha salido. Yo he empezado a jugar hace dos o tres días y antes que nada yo quiero empezar a chetarme, ¿vale? Cuando ya en el juego esté bastante sentado, quiero entender todos los aspectos del juego, quiero entender cómo funcionan los equipos, quiero entender cómo funcionan todos los modos y ya en el momento que yo más o menos sepa cómo vayan todos los modos, todo el juego y demás, pues seguramente acabe trayendo vídeos del juego, ¿vale? Ya sea o de noticias o sea de gameplays o sea de eventos o sea de lo que sea porque estoy bastante enganchado, la verdad, con el puto juego. Así que nada más chicos, eso ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre digo, si os ha gustado dejar un like que se agradece muchísimo y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.